¿Por qué te quedas callado sin nada que responderme? ¿Cómo animal asustado que ha caído en la red de repente? Dime que no hay nada cierto, dime que todo es mentira Que me han contado otro cuento que ninguno jamás creería Ya ves que estoy esperando que tú decidas hablar Y no despegas los labios, cuando quieras me siento a escuchar Tu silencio te rompe la vida, tu silencio te lleve de muerte ¿Quién diría que tú tan sincero, tú que presumías de ser tan valiente? No te atreves a darme la cara, no te inventas siquiera una frase para defenderme ¿Por qué te quedas pensando? Tan solo hay una salida, quedarte así tan callado Es el acto final de un suicida No mires hacia otro lado, vuelve la cara hacia mí Te sientes acorralado, no hay un sitio por donde salir Tu silencio te rompe la vida, tu silencio te lleve de muerte ¿Quién diría que tú tan sincero, tú que presumías de ser tan valiente? No te atreves a darme la cara, no te inventas siquiera una frase para defenderme Y no hace falta que sigas, ni que maldigas tu suerte Ya no hace falta que busques un lugar donde esconderte Que tu silencio te rompe la vida, tu silencio te lleve de muerte ¿Quién diría que tú tan sincero, tú que presumías de ser tan valiente? No te atreves a darme la cara, no te inventas siquiera una frase para defenderte Y tu silencio te rompe la vida, tu silencio te lleve de muerte ¿Quién diría que tú tan sincero, tú que presumías de ser tan valiente? No te atreves a darme la cara, no te inventas siquiera una frase para defenderte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.